He seguido tus pasos, baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby, que me sigues amando He seguido tus pasos, baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby, que me sigues amando Desde León, Guanajuato. Mujer día a día. Isabela, en Mujer día a día. Día a día. Bueno, amigas, regresamos con los síntomas del cáncer de mamá. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama. Cinco, hundimiento del pezón o dolor en esa zona. Seis, secreación del pezón, que no sea leche, incluso de sangre. Séptimo, cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama. Octavo, dolor en cualquier parte de la mama. Tenga en cuenta que estos signos de advertencia pueden darse con otras afecciones que no son cáncer. Bueno, amigos, seguimos con la señora Sanjuana, que nos siga platicando del comercio ambulante. Bueno, el comercio ambulante no tiene empresa. Nosotros somos los mismos dueños de lo que vendemos. Nosotros somos los mismos patrones. Con esta situación, pues un comercio ambulante no puede tener un seguro de vida, porque nomás dependemos de lo que vendemos. Ahorita con esta situación hay personas que las personas mayores no las dejan vender. Son las que están, pues sufriendo todo esto, toda esta situación, porque no pueden andar en las plazas, no los dejan. Y son a las personas que deben ayudar. Para mí es muy importante que esas personas cuenten con una ayuda del gobierno, porque el comercio depende de nosotros y de nadie más. A ver, aquí le tenemos una pregunta. ¿Qué tipo de afectación les está generando con todo esto del COVID-19 a ustedes como vendedores? Pues porque no hay ventas, las personas no tienen trabajo, muchas personas las despidieron y nos afecta a nosotros porque al vender no hay quien compre, porque no hay recursos. Y nosotros somos los que, pues se puede decir que somos los que estamos en esta situación más grave y más las personas mayores. ¿Usted qué le pediría, ya sea a las autoridades, a nuestro, qué viene siendo? Bueno, al gobierno que tenemos, ¿qué le pediría a ustedes? Yo tengo entendido que muchas personas ahorita que son del gobierno están dando apoyos a personas que en realidad no lo necesitan. Y hay mucha gente que sí lo están necesitando y son las personas que se están quedando. ¿Usted qué le diría a esas personas que ayudan, a los que sí tienen y a los que no, no? Bueno, más que nada, a esas personas que no tienen necesidad, yo digo que deben de tomar conciencia y ayudar a las personas, más que nada a las personas mayores. Es que nuestras personas mayores son las que están sufriendo todas estas carencias. Nosotros, aunque sea un poquito, tenemos, pero hay personas que no tienen nada. Y por favor, esas personas que de veras no necesitan esa ayuda, no la agarren. Pasen, pasen a las personas que de veras la necesitan, porque hay personas que están hasta sin comer. No tienen de dónde ellos, recursos de dónde ellos sacar, por un decir. Con esta afectación que nos está haciendo el COVID-19, si en estos meses viniera para ir a votar, ¿Usted qué le diría a la gente? ¿Que si fuera, no fuera, o cómo lo tomaría a usted? Pues yo la mera verdad, les diría que no fueran, porque no se está viendo ninguna ayuda por parte del gobierno. Es mi pensar, no sé la demás gente. Bueno amigos, pues ya escucharon y la verdad, sí, hay mucha verdad. Yo he visto que hay mucha gente que está ayudando a personas que realmente no lo necesitan. Es como dice la señora Sanjuana, hay adultos mayores que en realidad necesitan el apoyo y no hay quien se les acerque. Yo les pido a todos esos diputados, candidatos, etcétera, que vienen a visitarnos siempre para las elecciones. Siempre estamos llenos de toca uno, toca otro, toca otro y toca otro. Yo quiero pedirles de verdad que así como necesitan a los mexicanos, necesitan a la gente que los apoyemos. En este COVID-19, apoyen, apóyennos, así como salen a las casas a repartir playeras, a repartir volantes. Yo creo que ya es tiempo de que también salgan a las calles a repartir algo. Más a la gente ya mayor, porque hay a veces que mucha gente, ellos son el sustento de su casa. A veces salen a vender semillas, cacahuates, agua y a veces no les compran por lo mismo de que no hay gente. Yo digo que es tiempo de salir y ayudar a todo México, porque todos lo estamos viviendo y no es justo que nos estén dejando solos. Y el día que llegan sus elecciones, nos quieren tener a todos ahí. En serio, es tiempo de que ayuden, en verdad. Tomen conciencia, por favor. Pues nos vamos con otro temita y seguimos con lo de cáncer de mama, amigas. No, no puedo entender, ¿por qué te vas? No, no entiendo por qué. Ahora vienes, vienes a decirme que ya no me amas, que pretendes con hablarme así, no me lastimes. No, no entiendo por qué. Vienes, vienes a decirme que ya no me amas, que pretendes con hablarme así, no me lastimes. Si tú te vas, todos mis sueños también se irán, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré para vivir sin ti? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré para vivir sin ti? ¿Cómo le haré? 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 La nueva era La nueva era El propio Y Andaluska La famosa morale Ahora vienes, vienes a decirme que ella no me ama Y pretendes con hablarme así, no me lastimes Si tú te vas, todos mis sueños también se irán Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le haré para vivir sin ti? Si tú te vas, todos mis sueños también se irán Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le haré para vivir sin ti? ¿Cómo le haré para vivir sin ti? La verdad es el chapacito, y toda la organización leyenda latina 502, allá en Brooklyn, New York ¿Cómo le haré para vivir sin ti? Y ya no sufriré ¿Cómo le haré para vivir sin ti? Muy triste y sin poder entre mirar Desde el día en que Dios te llamó Esperando ese día que reúna yo a tu vida Quiero verte, mi ángel de amor Y ya no sufriré Esa tarde todo iba a cambiar No sabíamos lo que iba a pasar El destino así lo quiso Ya dejó de mi camino Quiero verte, mi ángel de amor Y ya no sufriré Porque Dios así lo quiso, mi amor Y ya no sufriré Quiero verte, mi ángel de amor Se fr symptoms decepciones